Hola, 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 aquí Cocinando con Evisita, miren, ya, esto es el ajonjolín, este es para la horchata de arroz Este ajonjolín lo dejé de día noche remojando, yo voy a hacer dos veces horchata Esta es media libra de arroz, un poquito más de media libra, miren, más de media libra Así que lo vamos a meter a la licuadora, esto, de aquí solo voy a agarrar, ya van a ver, la mitad de esto voy a agarrar La mitad de este plato, de ajonjolín, porque la otra mitad la voy a echar allá en, voy a hacer otra vez pues Quiero que vean, miren, este, miren Quiero quitarle el agua para que vean, miren, este es una cucharada Y un poquito voy a agarrar, miren, ese es agüita, miren Y voy a dejar este en este plato la mitad, porque voy a hacer otra vez Y este si lo voy a echar todo aquí Miren, este si va a ir toda la licuadora Aquí solo lleva canela, no le he puesto nada más Canela y lo vamos a licuar El arroz también lo dejé desde una noche antes, a mí me gusta dejarlo todo una noche Hay quienes que lo dejan cuatro horas, a mí me gusta dejarlo toda la noche Así que ahorita a licuar Aquí tengo mi licuadora, miren, a licuar Yo ya puse esta mantita en este, mejor le decimos guacal A esto, ya, ya, ya la, ya la licué Miren, miren, la voy a echar aquí, miren Es bien fácil Pero voy a licuar otro poquito Porque estaba muy lleno Así que voy a licuar otro poquito Voy a licuar otro poquito Y para que, porque estábamos lleno Y le tuve que quitar Así que van a licuar un poquito de ruido Solo era un poquito que había dejado Mira, aquí está Bueno Entonces, esto lo vamos a hacer aquí así Yo así hago pues Porque tiene que ser en una manta coladora Yo nunca lo he hecho aquí así Esta horchata de arroz queda bien rita Miren, eso, eso solo es arroz Yo no le he puesto nada de leche Nada, 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 nada Pero lleva leche, eso sí Sí, lleva leche Es bien fácil, fácil, fácil El ajonjolí no tienen que poner con medida La canela también La canela, lo que es la canela La azúcar, ya eso ya es al gusto de uno Y aquí está la ancha No, estás así esto es que no quieras se tiene que meter la mano para exprimirlo porque en un colador nosotros decimos en un colador queda muy charo tiene que quedar finito tiene que hacerse en una manta coladora miren ya esto ya esta lo pongo aqui aquí le vamos a poner un poquito de leche leche entera ya ya leche entera para para que pero si va a necesitar mas leche pero solo es para que solo para que quede un poquito mas espeso la leche es al gusto de ustedes ustedes tienen que irlo probando esta horchata es bien deliciosa como pueden ver aqui tengo ya colada ya la horchata de arroz asi que lo que voy a hacer es ponerle azucar a mi a mi pichel miren al pichel miren al pichel se lo voy a poner a acá al pichel que no lo voy a hacer toda al pichel miren ahí le puse vamos a ir tanteando asi decimos nosotros y le vamos a poner leche yo aqui tengo leche yo aqui tengo leche esto tiene que quedar riquisimo no es pesa ni rala y aqui ya tengo mi vaso con leche listo para servirmelo es bien facilito de hacer y ya los evitamos de andar comprando las bolsitas y asi ya lo que pienso vamos a probarlo el millo le falta un poquito de azucar poquito poquito como les digo esto es al gusto al gusto al gusto y hacemos nosotros nuestra propia horchata de arroz y un poquito vamos a echar un poquito más de leche poquito miren 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 que hoy si esta vamos a ver perfecta perfecta miren miren que deliciosa señora la horchata de arroz miren 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 gracias por ver mi video gracias 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 chau chau espero que les guste miren 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 miren